Este primer apagón sí nos afecta, claro que sí, a las pocas empresas que entran a trabajar a algunos lugares que solo los dejan trabajar por tarde o noche. Ahí es el mínimo, son los menores, pero sí nos afectó. A mi sector, pues ahora con estos apagones y que tienen que trabajar de una noche, pues tenemos que llevar generadores, no podemos dejar de trabajar. Y los generadores, pues nos cuestan el combustible o a quien no los tiene, los generadores de energía, le cuesta rentarlos para poder llevar a cabo sus labores.